Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Hostess. Dos sílabas. Hostess. Acentuación en la primera sílaba. Hostess. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Hostess. A continuación, un ejemplo en una oración. La anfitriona nos saludó cálidamente. The hostess greeted us warmly. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. If I had a little extra money, I'd buy a hostess fruit pie. If I had a little extra money, I'd buy a hostess fruit pie. If I had a little extra money, I'd buy a hostess fruit pie. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas.